No son pilotos profesionales, pero hoy han conducido un Ferrari en el circuito del Jarama a más de 200 kilómetros por hora. Un capricho que se han dado aquellos que quieren imitar a Fernando Alonso y disfrutar de un cochazo sin temor a las multas de tráfico. Se llama Santal y está a punto de descubrir qué se siente cuando debajo hay un motor de 500 caballos. Sí, 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 soy nerviosa y emociona y excite. Es es de Le Mans, rasante de Pegaso y descenso de Bugatti. Las míticas curvas del Jarama se trazan en un suspiro. Recta fondo y vuelta a boxes. Es un coche muy, muy, muy sensible. Si tú aceleras un poquito, la coche se va muy rápido. Una mujer entre decenas de muros de Fernando Alonso. Una breve charla introductoria y a correr sin preocuparse por las multas de tráfico. La mayoría de la gente que lo contrata suelen ser mujeres que están contratando para sus novios y sus maridos para que disfruten al máximo. Sí, me hace ilusión. Me gustan mucho los coches, los Ferraris y oye, una vez en la vida pues hay que disfrutarla. Increíble, el paso de curva es la leche. La experiencia nos permite ponernos al volante de vehículos como este, un Ferrari F430 valorado en más de 200.000 euros, capaz de llevarnos a 315 kilómetros por hora. Ser su amo absoluto durante unos minutos cuesta unos 200 euros, un capricho solo recomendable para gourmets del volante.